Oiga, atención, porque uno que no quiere saber de tiradera es J Balvin, pues este parece que se cansó de que lo sigan mencionando en todas las tiraderas. Era lo que hablábamos justamente al inicio del programa, donde J Balvin fue mencionado también en la tiradera que hizo Anuel. Pues él decidió responder a los que esperan una respuesta musical de su parte y me pareció genuino y espectacular. Miren lo que dijo. Opinión de lo de Anuel. A mí nadie me quita la paz. Que he trabajado durante todos estos años, de tanto aprendizaje, estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas. Eso es lo que pienso, creo que nadie me puede quitar la paz, porque es una decisión que uno toma. Aquí voy a enseñar. Es una decisión que uno toma y mencionó algo también, porque tuve la oportunidad de ver la parte más amplia de él en vivo y mencionaba en referencia a lo que decía Anuel, yo sí tengo una familia estable y me enfoqué en mi familia. Que de esa forma le tiró un poquito, déjame decirte, pero muy, muy educado, me pareció, le sacó un corazón. Y le dijo, búscate una mujer que valga la pena, o sea, le dijo varias cosas. Entre líneas sí le tiró, pero muy, muy bonito, o sea, y nada, nada te puede quitar la paz y es una decisión. Y recordemos a Leida que J Balvin se separó bastante de los medios y de la música por un tiempo para enfocarse en su salud mental. Y en nadie lo vamos a regresar. Y hoy por hoy vemos el resultado de lo que es una recuperación. Y no por una tiradera él va a regresar así, nadie lo va a obligar. Nadie, nadie, nadie. Cuando él diga solamente, ¿verdad? J Balvin le dio un consejito. J Balvin le dio un consejito.